Es que resulta obvio, si nosotros partimos de la existencia de una prueba ilícita, que es la única prueba de la que se basan los dos delitos graves sobre los que se les acusa, que es uno, el delito de abuso sexual, y otro, el delito contra la intimidad, y los dos se basan en esa misma prueba, es absolutamente absurdo decir absolutamente nada ni contestar absolutamente nada a ninguna pregunta, ni tan siquiera las mías. Es decir, es algo, insisto, realmente en este procedimiento vamos a hacer un juicio sobre el juicio, un juicio sobre la forma de obtener las pruebas, más que realmente sobre las pruebas. Resulta prácticamente obvio. Claro, curiosamente, eso nos sorprende porque no ha declarado en instrucción la madre. No ha declarado en instrucción la madre. Entonces, realmente, nosotros nos encontramos con que hay una cadena de, insisto, la teoría del árbol envenenado, viene a decirnos que cualquier prueba que se obtiene hace nula, cualquier prueba que se obtiene ilícitamente hace nula a todas las demás. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todo proviene de una investigación de unas dirigencias ampliatorias, de unos vídeos que se obtienen de manera ilegítima, y todo lo demás está fuera, se convertiría igualmente en ilícito, derivando de ese ilícito primero. Es cierto que quedaría otro delito que sí estaría en función de la denuncia en relación con el delito leve de maltrato. Bueno, ese sería, entenderíamos que quedaría en cierta medida eximido.